Este lunes comenzó una nueva etapa en Chile. El saliente presidente Sebastián Piñera recibió al electo mandatario Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Piñera dijo que le deseaban el mayor de los éxitos en su futuro gobierno y que ofrecía toda la colaboración para que el traspaso de mando se hiciera con fluidez y eficacia. Según Piñera, abordaron temas de relevancia nacional, como la gestión de la pandemia, la seguridad y la reactivación económica. Boric, por su parte, dijo que es importante tener una colaboración mundial respecto al tema de la vacunación y de manejo de la pandemia para no estar permanentemente sufriendo los embates del virus. Señaló, somos conscientes del rol de Chile en el escenario internacional. A la espera de que arranque oficialmente el mandato de Boric, los mercados reaccionaron negativamente a la victoria del joven izquierdista de 35 años, con la bolsa cayendo el lunes más de 6% y con una subida récord del precio del dólar, más de 875 pesos por cada divisa estadounidense. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se cancelen las celebraciones navideñas en Europa como evento no imprescindible ante el creciente número de casos de la variante Omicron en todo el mundo. Todos estamos hartos de esta pandemia, recordaba el director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus. Todos queremos pasar tiempo con los amigos y la familia, pero un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar después que celebrar ahora y lamentar después. Ninguno de nosotros quiere volver a estar aquí dentro de 12 meses, insistió el jerarca. Se complica la situación del primer ministro británico Boris Johnson luego que se filtrara una fotografía en la que se lo ve acompañado de su esposa y varios colaboradores bebiendo vino y comiendo en los jardines de Downing Street en pleno confinamiento, según The Guardian. Ante las preguntas, Johnson repitió que solo era una reunión de trabajo.